TV5, la señal de Linares y CFT Maule. Que tus sueños no se detengan. Presenta TV5 Noticias Edición Central. Nuevamente se registra alza en casos COVID en Linares. Gobierno regional explica alcances de los nuevos bonos anunciados por la Presidencia. Voluntarios de bomberos resultaron lesionados en colisión de carro bomberil en retiro. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias, revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en Linares y CFT Maule Sur. Vamos de inmediato con el primero de los contenidos. Se elevó a 44 casos la estadística diaria de contagios COVID en Linares. La comuna continúa en cuarentena fase 1, mientras las personas de nuevos grupos etarios para la inoculación concurren a los recintos donde se realiza el proceso. Pese a dos días a la baja con casos COVID, este jueves no fue para nada alentador el escenario en Linares. Hay 44 confirmados en las últimas 24 horas. Por ello, las personas que forman parte del nuevo grupo a vacunar entre 59 y 50 años están concurriendo a inmunizarse. Me parece bien porque como está la situación en este momento en el país, que ahora los jóvenes se están enfermando y son los que están más críticos en estos momentos. Entonces, está bien que incorporen a los jóvenes las vacunas. Todos queremos salir de esto porque ya estamos enfermos ya de tanto tiempo que no quiere pasar la enfermedad. De ello puede que tenga la culpa la gente o las autoridades mismas que nos han salido a controlar bien todo el sistema. También lo hacen los trabajadores de servicios básicos y esenciales, quienes continúan acudiendo a los recintos de vacunación. ¿La gente descuidada con la mascarilla o no? ¿La dejan botar en cualquier lado? Cuéntenos un poquito con qué se han encontrado ustedes. Sí, no, en los parques, en cualquier lado, en la calle, está todo botado, botan todo. Y uno está expuesto a eso mismo, a recoger todo lo que la gente bota. Podrían echarle una bolsita, echarle a un basurero, pero los botan todos. O sea, usted le llama a la gente a que sea un poquito más responsable. Exactamente. Si no somos responsables, esta pandemia no va a terminar nunca. Según los encargados, se observó un aumento de personas, aunque no tan significativo como se esperaba. Se comenzó con las personas sanas de 59 años, el jueves son de personas de 58 y mañana viernes son de personas de 57 años. Además de agregar las personas del nuevo lucro objetivo, que se agregaban a las personas de comunicación que trabajan en el terreno, sobre 35 años. Ha sido un proceso hoy día, por lo menos, bastante ordenado. Hoy día podemos ver que ha sido un proceso mucho más expedito que los anteriores. Tenemos un lugar ya bastante completo, o sea, ya completo en el proceso de vacunación. Y con tiempo de espera de dos a tres minutos, esperando obviamente en la preparación de la vacuna Pfizer. Linares se aproxima desde el inicio de la pandemia a los 4.000 casos COVID. Y este jueves completó un mes en cuarentena y seguirá por lo menos así hasta los nuevos anuncios del próximo lunes. En tanto, los bonos anunciados por el gobierno fueron explicados a nivel regional, especialmente lo que dice relación a la ampliación del IFE, el nuevo bono a la clase media, y los incentivos para la contratación y reintegro de trabajadores. Varias dudas quedaron tras los anuncios presidenciales esta semana de ampliar los bonos IFE y a la clase media para enfrentar las secuelas económicas de la pandemia. Por ello, autoridades regionales explicaron alcances de estas iniciativas, ya en trámite en el Congreso, que apoyan el empleo y la recontratación. Mejoras primero al segura de cesantía, que corresponde aumento en los beneficios que tenemos, que las personas que hayan perdido o que tengan suspendido sus empleos puedan volver hacia el monto máximo de este beneficio, que corresponde al 70% de la remuneración mensual de vengada de los trabajadores. En el Maule ya hemos tenido aprobadas un poco más de 76.000 solicitudes en nuestra región. Los principales componentes de la red de protección social han sido el ingreso familiar de emergencia, el bono y préstamo COVID a la clase media. Uno de los ejemplos más concretos es el ingreso familiar de emergencia, que se ha entregado seis veces en nuestro país y se acaba de aumentar varios meses más, considerando la pandemia que hemos estado viviendo. Es por eso que se lanzó también una plataforma que se llama Un Buscador de Beneficios, que es la www.proteccionsocial.gov.cl. Les reitero, la plataforma www.proteccionsocial.gov.cl, donde ahí todas las personas con su root, con sus datos, podrán acceder y ver qué posibilidades de beneficios van a poder obtener. El proyecto de ley, del cual se espera rápido trámite, crea un nuevo bono y préstamo solidario para la clase media, el que será de hasta 500.000 pesos. Este proyecto de ley que es el bono para la clase media, una clase media que se ha visto muy desfavorecida y muy golpeada por la pandemia. Este bono es un bono de hasta 500.000 pesos que van a recibir aquellas familias que tengan sueldo entre el sueldo mínimo y hasta 2 millones de pesos, bono que va a ir decreciendo a medida que va aumentando el monto del sueldo. Tiene un requisito de una pérdida en los ingresos de un 20%. Pero para aquellas familias que tengan sueldo entre el sueldo mínimo y 408.000 pesos, no hay requisito alguno, recibirán el bono de forma directa. La idea es llegar a 14 millones de chilenos con este refuerzo de la red de protección social y facilitar su postulación. Y vamos a otro ámbito. Voluntarios lesionados dejó la colisión por alcance que afectó en noche de miércoles a un carro de bomberos de retiro en la Ruta 5 Sur. Fue impactado por un camión. Los ocupantes también resultaron policontuzos. Un accidente de tránsito involucró esta vez a bomberos tras una colisión por alcance de un camión con un carro de la institución a la altura del kilómetro 328, Ruta 5 Sur, Comuna de Retiro. Seis bomberos estuvieron involucrados y dos ocupantes del transporte de carga. Una vez que las unidades proceden a retirarse a sus cuarteles, en este caso se retira la unidad RB2. Posteriormente se retira la unidad RX1 de la primera compañía del Corpo Bombero Retiro, la cual es colisionada por alcance de alta energía por un vehículo mayor, un camión en este caso también de alto tonelaje, lo cual producto del impacto hace que la unidad RX1 pierda el control y termine volcado hacia un costado de la carretera. Un amplio despliegue de equipos de emergencias de retiro y comunas aledañas se efectuó para auxiliar a los involucrados con la pista de norte a sur interrumpida. Mientras personal de carabineros se encontraba acá en un accidente de tránsito con solamente daño entre dos vehículos menores, el procedimiento ya estaba siendo finalizado al lugar donde había llegado bomberos a apoyarlo. Cuando el procedimiento ya estaba terminando, bomberos se estaban retirando y por razones que se investigan, un camión colisiona con el carro bombero, el camión colisiona por la parte trasera del carro bombero y el carro bombero volca y queda en la zanja. En el carro de bomberos de retiro, tres voluntarios resultaron heridos, una mujer con lesiones de consideración y el resto policontuzos. En la unidad RX1 se encontraban cinco bomberos, de los cuales tres de ellos se encontrarían lesionados, los cuales fueron derivados tanto por SAMU y unidades de ambulancias de ruta del Maul y constructorio de retiro hacia el hospital de Barrano. Los antecedentes fueron recopilados por carabineros para la investigación de fiscalía, pero bomberos de retiro ya no cuentan con un carro inutilizado. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. En el Maul Sur, las ferias libres tendrán complicaciones y no podrán funcionar por lo menos este fin de semana, si no es por delivery. En algunas comunas piensan en cambiar días incluso en los cuales estaban habituados a trabajar. No es nada bueno para feriantes y almacenes de barrio saber que por lo menos este fin de semana hay restricciones para circulación de personas. Los obliga a esto a adaptarse. Por ejemplo, en Longaví, cambiar un día sábado por viernes para vender productos. Una manera de poder aún en fase 2 en esa comuna abastecer y no limitar la posibilidad de compra para los clientes. Queremos nosotros cambiar las ferias libres de Longaví y queremos que sea el día martes y el día viernes. ¿Me entiendes? El día martes y el día viernes para que así tengan dos días los pequeños agricultores que están acá en las ferias libres de Longaví para que puedan vender sus productos. Ya que no le quedan ahorros, ya que el año pasado lo sostuvimos los meses que tuvimos sin trabajar, pero ya este año ya no quedan ahorros. Recuerde que por este fin de semana los feriantes, almacenes de barrio y supermercados solo podrán vender productos bajo la modalidad de delivery. En otras temáticas, un nuevo estadio para Linares Camino de Palmilla. Esa es la propuesta de la actual Administración Municipal de Linares en un trabajo a cuatro años para adquirir terreno, postular diseño e instalar la primera piedra. Pese a sus limitaciones de capacidad y estructura, el estadio Tucapel Bustamante Lastra ha sido escenario de jornadas memorables en el deporte linarense. Ahora existen ideas para construir un nuevo estadio para el fútbol Camino de Palmilla. Con recursos 100% municipales vamos a comprar los terrenos que significan el sector poniente de la ciudad. Después la inversión de más de 8.000 a 10.000 millones de pesos será el gobierno regional del año 2024 el que otorgue el financiamiento. Lo importante, Raúl, es obtener más de 4 o 5 hectáreas en el sector poniente de Linares y eso lo vamos a hacer en los próximos cuatro años. Se habla de una capacidad de 12.000 personas como aforo y que sea polo de desarrollo donde se ubique. Significa una tremenda noticia para lo que es la realidad deportiva de nuestra ciudad. Estamos muy contentos, creemos que es posible tener la visión de proyectarse en 50 años yo creo que es totalmente necesario ver que el cumplimiento de los estándares FIFA que va a tener este estadio nos va a permitir también recibir encuentros internacionales. Una buena noticia para nuestra ciudad de Linares así como estamos creciendo la ciudad de Linares necesita lo que es un recinto deportivo que es importante, lo ha indicado Mario Mesa en el sentido de que este recinto deportivo se le va a hacer algo de inversión. El compromiso sería comprar 5 hectáreas de terreno para proyectarlo en esa zona. Yo creo que en el año 2025 Linares pone la primera piedra del estadio fiscal nuevo que nosotros proyectamos para el sector poniente de la ciudad en el sector de Palmilla. En cuatro años, en el año 2022-2023 nosotros estamos en condiciones de comprar 4 o 5 hectáreas de terreno luego iniciar los estudios de diseño obtener la aprobación técnica y los recursos usted no se demora menos de 3 años en aquello desde que lo compramos. Yo creo que es el sueño de todos los linarenses el sueño de todos los linarenses poder hacer un estadio a la altura moderno y a la altura del fútbol profesional cosa de poder cimentar a todas las instituciones en la ciudad misma. No se descartan remodelaciones a la actual pero los esfuerzos, se indicó estarían en ese nuevo recinto deportivo. En TV5 Noticias les comentamos que fallo condenatorio dictó este jueves el Tribunal Oral en lo Penal de Linares en el juicio por el parricidio de Aide Parra recordada funcionaria del Hospital Base el próximo 30 de marzo será dada a conocer la sentencia en contra de su hijo autor del crimen. Luego de haber ponderado las pruebas rendidas durante el juicio con arreglo a las normas contenidas en el artículo 297 del mencionado cuerpo legal por unanimidad han concluido lo siguiente primero respecto a los hechos acreditados que conforme a la prueba de cargo presentada durante el juicio oral se ha logrado acreditar con el estándar requerido ha quedado de manifiesto la participación dolosa como autor del ilícito referido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 número 1 del código penal por haber participado de una manera inmediata y directa en los hechos existen antecedentes suficientes que logren asentar al momento de ejecutar su acción homicida se encontraba parcialmente privado de razón de lo cual se ahondará en la sentencia respectiva por lo referido la sentencia que se dictará en la presente causa será condenatoria en contra del acusado en calidad de autor del delito consumado de parricidio previsto y sancionado en el artículo 390 del código penal de la manera ya consignada y vamos a ver qué ocurre a nivel nacional con el COVID bueno la segunda cifra más alta de nuevos casos de coronavirus en lo que va de pandemia se registró en Chile según las cifras entregadas en la presente jornada por el ministerio de salud y ya se han detectado en Chile más de 100 casos de las cepas británica y brasileña lo que conocemos en el siguiente reporte Molina y Teno retrocederán a cuarentena desde este fin de semana en el Maule información entregada por la autoridad sanitaria desde La Moneda a partir del día lunes a las 5 de la mañana avanzan a preparación en la región de O'Higgins la comuna de Paredones y Lolol y región del Ñuble Ninue retroceden a transición a partir del día jueves a las 5 de la mañana en la región de Atacama Alto del Carmen en la región de Valparaíso Santa María y Papudo en la región del Maule Río Claro Gualañé Curepto en la región de Los Lagos Curaco de Vélez retroceden a cuarentena a partir del día sábado a las 5 de la mañana en la región de Antofagasta la comuna de Antofagasta en la región de Atacama Diego de Almagro en la región de Coquimbo las comunas de Los Vilos con Barbalá y Ovalle en la región de Valparaíso las comunas de Yayay Cartagena y Olmue en la región de O'Higgins Litueche Plasilla Santa Cruz y San Vicente en la región del Maule Molina y Teno en la región del Bio Bio Negrete en la región de Araucanía Melipeuco y Gorbea en la región metropolitana retroceden a cuarentena las comunas de Paine Recoleta Lampa Lovanechea Providencia Tiltil Conchalí Quilicura Vitacura Las Condes Alhue Huechuraba Colina y San José de Maipo esto significa que a partir de este sábado a las 5 de la mañana la región metropolitana completa todas sus comunas pasan a etapa cuarentena Chile vive su peor momento de la pandemia hasta el momento nuevamente sobre los 7.000 casos con récord de activos y ocupación UCI por lo tanto se solicita la máxima precaución a la población La situación en nuestro país de acuerdo a los casos reportados en la siguiente 7.023 casos nuevos de COVID-19 de los cuales 4.920 son personas sintomáticas y 1.568 son casos asintomáticos La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a los 954.762 personas de las cuales 38.699 son casos activos y 892.973 son casos recuperados En cuanto a los fallecimientos reportados por el Departamento de Estadística e Información de Salud de EIS debemos lamentar el fallecimiento de 122 personas con las cuales la cifra total de decesos asociados a esta pandemia asciende a los 22.524 personas en el país En el Maule las cifras también son sumamente complejas Los casos aumentan a diario y presionan el sistema de salud A la festa van 51.172 personas que han salido positivas a COVID lo que corresponde al 4,6% de la población de nuestra región Durante las últimas 24 horas se han sumado 403 nuevos casos que corresponden 110 a la comuna de Talca 44 a Linares 40 a San Javier 39 a Curicó 23 a Cauquienes 14 a Constitución 14 a Hierbas Buenas 13 a Maule 13 a Colbún 12 de Parral 11 de Longaví 11 de Peyugüe 10 de Molina 10 de Rauco 8 de Romeral 7 de San Clemente 4 de Retiro 3 de Villa Alegre 3 de Teno 3 de Chanco 2 de Sagrada Familia 2 de Hualañez 1 de Pencaue 2 de San Rafael 1 de Empedrado 1 de Licantén y otra persona de otra región de nuestro país del total de los 403 confirmados 147 corresponden a casos asintomáticos Las residencias sanitarias del Maule se encuentran utilizadas en un 88,3% de su capacidad la ocupación de estas varía diariamente en el presente reporte se informan 963 fallecidos totales para el Maule sumando 9 víctimas fatales al reporte de hoy a continuación en TV5 noticias revisamos como es habitual el informe del tiempo y recuerde que a partir de las 22 horas TV5 la señal de Linares está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años de esta manera finaliza nuestra presente edición de TV5 noticias gracias por su preferencia y recuerde seguirnos a través de nuestras múltiples plataformas y redes sociales hasta pronto TV5 la señal de Linares y CFT Maule que tus sueños no se detengan presentó TV5 noticias edición central no se detengan no se detengan la señal de Linares la señal de Linares